El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva iniciará de manera progresiva a partir de este jueves la atención sanitaria materno-infantil, una vez finalizadas las obras de reforma y ampliación que se han venido acometiendo en los últimos meses en las áreas de paritorio, urgencias tocoginecológicas y pediatría. La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, ha inaugurado las nuevas dependencias en las que se ha invertido más de un millón de euros y ha destacado la apuesta por el área hospitalaria de Huelva. Nuevo espacio que lo que hace es incrementar la capacidad de las instalaciones que están destinadas a prestar asistencia especializada a las mujeres y a los menores en Huelva y eso es muy importante. Nosotros no podemos, por razones de ninguna índole, priorizar nada por encima de la buena asistencia sanitaria. Las nuevas instalaciones están destinadas a prestar asistencia especializada a las mujeres y los menores de referencia de los hospitales de la capital y atenderán más de 5.000 partos anuales. La consejera ha explicado el novedoso diseño estructural con salas individuales para la dilatación, el parto y la recuperación posterior de la mujer. Se prima la participación activa de la mujer, pudiendo ésta elegir en todo momento y sin moverse de su cama, desde la postura que quiera adoptar en la dilatación y el parto hasta la intensidad de la luz y todo ello integrado en una avanzada tecnología de vigilancia, control y asistencia que garantice la seguridad de las madres y de los bebés. También se integra en la zona del paritorio un nuevo quirófano específico para atender exclusivamente las urgencias obstétricas y las cesáreas programadas, evitando de igual modo los desplazamientos actuales de la mujer hasta el área quirúrgica cuando precisa ser intervenida.